Sigue siendo Aurelio Casillas, para rato el señor de los cielos, aunque le hayan quitado su vuelo, sigue siendo el mero mero, su venganza está planeando, para aquellos que lo han derrotado, por la muerte de su fiel hermano, por los que no le dieron la mano, le ha vendido el alma al diablo, va a seguir viviendo en el cielo, donde viven solo los jefes, donde hay muerte, sangre y dinero, entre ley, socio y padrino, habrá muerte y cuerno de chivo, el poder Aurelio ha bebido, no importando lo que haya perdido, mucha raza insiste en pregarlo, en tronarse al jefe de todos, ni enemigos, ni policías, podrán contra Aurelio Casillas.